Y ya enamórate chiquitita Hoy quiero platicar Hoy quiero platicar Con tu corazón Para pedirte que ya te enamores O deseches, orgullo y temores Quisiste vivir sin amor Hoy quiero platicar Con tu corazón Para que veas que inmensa es mi pena Te necesito de una compañera Para entregarle con todo mi amor Enamórate Pues eres de piedra No sientes el fuego Fiernes el pienso que dentro me queda Enamórate Y ya la quiero aquí Si no te enamoras No amas a estas olas De cadena Enamórate Pues eres de piedra No sientes el fuego Y es de ese inmenso Que dentro me queda Enamórate Y ya la quiero aquí Y ya la quiero aquí Si no te enamoras No amas a estas olas De cadena De cadena A ti Mú permeate No amas a estas olas Y ya la quiero aquí Yo no estoy 한 bul Yo noori No amas a estas olas 替da No es de cadena